bueno pues estamos en directo una vez más un día más un momento más de estos más aquí en directo jugando a ver el día jugando el audio va bien y yo que me alegro por aquí vamos bien también vale sí bien vale y ahora podemos ir esto está activando también entonces podemos ir directamente aquí a cuya vamos rápido a cargar la partida acabamos de jugar a paladins un día maravilloso con siete victorias consecutivas y algunas partidas de antología cargar partida sigue mi imperio norvi estás ahí llegan nuevos poderes o no cañón de los mosquetes a las flores de fuego en el cielo incluso las tranquilas palabras de las nuevas páginas impresas albergan grandes desafíos en su interior me tengo que tragar esto cada vez que empiezan grande y misterioso se ha hecho más pequeño y familiar voy a leer después de él como si fuera una voz detrás a ver ahora el matrimonio de ciencia y religión el matrimonio de ciencia y religión es un delicado acto de equilibrio pero tú lo has dominado el conocimiento es tu búsqueda del conocimiento es noble pero no debes precipitarte a lo desconocido no con el tiempo las respuestas a las preguntas más desconcertantes de la vida llegarán hasta arabia joder qué ganas tenía que terminar este discurso tías que me sueltan siempre el discurso y no sé cómo quitarlo no sé si se puede quitarlo bueno dentro de poco creo que cambiaremos de juego y a ver qué toca sigo con cábalas andan haciendo fiesta en mi casa no jodas de que te has acordado antes está está a punto es de desinstalar el black squad pero y anda un niño gritando a cada rato bueno pues esto ya sabes cómo se soluciona un par de tortazos y odios no he dicho lo que he dicho vale di que no lo has oído vale di que no lo has oído siguiente turno qué ha pasado tortazos vale qué ha pasado qué coño pasa creo que eso ha sido el aviso de discorde no bueno no no hagas lo de los tortazos siguiente turno no estoy en guerra ya sólo con este con los hindúes toronto está difícil de faltan unos turnos para que les pueda atacar vale ahí tienen tienen soldaditos todavía hostias vamos a ver sí 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 aquí aquí clarísimamente comenzar ruta necesitamos hay personas muy honestas que no sienten que han regateado suficiente hasta que estafan al comerciante lol cambiar política anatole france vale que es lo nuevo que han dado esto estética a ver todas militar economía se deselección entrenada se obtienen dos acciones de construcción adicionales diplomacia esto es nuevo de oro voy bien contamos si fueran dos interesante eso es bueno se ha completado el desarrollo del principio ferias medievales a elegir producción la meca vamos a ver ahora mismo estoy perdido no sé qué hacer dice enorme de que no sabes qué hacer de qué de que no sabes qué hacer de unirte a la fiesta hacer algo seguir dibujando no estamos dibujando un lugar sagrado en la meca taller taller el taller sería bueno tengo una zona industrial verdad con esta razón industrial que no la veo mira se supone que hay una zona industrial esta será esta zona industrial un taller dos de producción un espacio para ciudadanos ingeniero por turno pues es buenísimo lo del taller estoy aburrido mi sangre joder pobrecito mío no sé cómo te puedes aburrir con la de cosas que se pueden hacer entretenidas y molonas estos hijos de puta cómo se consiguen estas putas unidades cómo con ellos se consiguen misioneros mi micro tengo no decías que querías hablar el cairo taller me recomiendo un taller o qué hinduismo hinduismo cago en la leche puta el caído no 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 el caído medina no 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 espérate un momento espérate un momento elegir producción en medina 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 está muy cerca del cairo medina lugar sagrado un santuario permite la compra de misioneros gran profeta pero vamos a ver cómo compro yo misioneros cojones como compro yo misioneros se puede saber religión todas las religiones como coño no 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 debe estar en un santuario en un distrito de lugar sagrado para comprar misioneros debe estar en un santuario en un distrito de lugar sagrado min lugar sagrado a ver en damasco 10 templo será esto o una pagoda lo mejor será la pagoda lo mejor ahí ya puedo construir ser talla de puta madre vamos a ver vamos a ver siguiente turno tendría que ser por el móvil ah bueno vale qué mierda no por el móvil parece una llamada de teléfono y ahora qué es que el micro murió dice enorme usted pues yo pensé que se iba a unir hoy yo hago tío no se ha unido mucho no le apetecería está jugando lol sí sé que estaba jugando lol pero como todos los sábados aparece y dice que toca siguiente turno creo que ya les puedo hacer la guerra a estos pero necesito bombardas y cañones siguiente turno no tengo nada que hacer tío siguiente turno siguiente turno a ver si quiero quiero construir misioneros esta gente que hace por aquí estos hijos de puta misioneros cabrones también creí que va a dar la brasa el pepos para unirse siguiente turno siguiente turno mola cuando tienes un huevo de ciudades en este juego tío y vas no tengo todo todo parado todo parado el niño está llorando en lol odio my life odias tu life por el niño que está llorando o en general tío yo me he tomado hoy un descafeinado macho sabes cuánto hacía que no me hacía años que no me tomaba un descafeinado tengo aquí cañones tío con dos o tres bombardas quizá debería atacar toronto durante 30 turnos me piden salitre y algodón y me dan una miseria pero están de coña 3 por 4 12 120 o sea me vais a dar en total 300 pero como sois tan mierdas hijos de puta es que soy tonto o que descafeinados para maricones general dice norby pero tú estabas bien distinto cuando estabas con la con la ex o era lo mismo o ha sido después de la ex no me la recuerda joder vale no es que te quería preguntar que estabas dibujando la cagaste no coño tío ves que eres súper sensible chorro coño que dice súper sensible a ver que estabas dibujando jajaja broma bueno vale joder menos mal no me gusta que sufras que estabas dibujando siguiente turno solo el día siguiente turno tío la vida es así hasta cómo molan estas carreteras cruzando aquí todo aunque no quería recordar la cerdo ya 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 sé ya sé pero coño a veces dibujaba una puta me hablas en serio no sé en serio dibujamos una puta en serio joder tío un montón de turnos sin hacer nada de tener cañones ya dentro de poco en el tubo jajas en el tubo a ver si puedo tener misioneros tío imagino que aquí podré dentro del siguiente turno porque creo que podré construir misioneros me apetecen mucho para la nueva religión quiero quiero convertir a todo el mundo tío al culto tío al punto de donde se baila pues donde se baila pues como que donde se baila pues a elegir producción pagoda como que una pagoda mameluco mosquete piguero mameluco no puedo hacer pero necesita templo lugar sagrado bueno pues la pagoda no sé cómo coño construir olvida olvida es como hablar con un perro lol ostias pero es que tardas mucho en responder no puedo pararme tío si no sería hacerte una pregunta y esperarme a que respondas y muchas veces te ha sido yo que sé venga perrito corra por el palo a que te habías acordado que ibas a contar mandar un enviado yo no paro de enviar gente aquí y no sé para qué entonces voy a enviar otro aquí siguiente turno que en un directo de paladins ustedes empezaban partida y no me invitaban ese empezaban me salió hermoso si empezaban y yo me acuerdo un día que nos vacilaste me uno y luego no bueno ya no y te ibas y era que sí que no y que sí que no siguiente turno va dentro de poco necesito más constructores debe empezar a política de constructores joder no está pasando nada es martín no tiene pene coño aquello fue antológico eso fue tuyo sí bueno ahora estamos en otra época del canal esto era inesperado mío no lo de martín no tiene pene no es tuyo tú te sacaste no a no y de quién era tú te sacaste el hashtag siguiente turno de pronto vale en mi área de pepe me la come con mostaza si eso es cierto eso es cierto doy fe ahí está un dibujo de eso hay un meme hay un meme de eso a elegir producción donde en bagdad santuario templo o o o o un templo necesito un santuario pues venga a ver si de una vez elegir producción en homes santuario templo necesita un santuario colono cuánto va a tardar el colono mucho batidor para que una bombarda una bombarda venga una inversión de puta madre en pasta pepe déjame quedarme en tu casa aquí no me dejarán dormir o pero porque fiesta tío debe 50 fiestas en tu casa y no hay coronavirus vais a contagiar todos con la puta tontería los niños son los que más contagian el coronavirus sal de ahí tío vas a morir era industrial arrodillémonos y oremos coñones ya hay algún patrón de la balística cañones tío aquí mi madre le vale mierda si no parezco es que muri dicen muri vale como tecnológico que verá hasta paladín soy mucho pólvora vaciado del metal balística castillo educación venga esto mismo los cañones pueden ser muy determinantes estamos en la era industrial 44 estamos en la era industrial vaya sólo es bueno siguiente turno vamos a construir cañones muri lol pero nunca ocupas una ciudad de sus aliados como que ocupo nada en la unidad de sus aliados a de sus aliados no sé qué coño dice mori como se dice mori sí sí con la o con la uno tío muri mori mori จajcas lol te estás entando mal en ir a la universidad se te va a olvidar hablar joder 95 hasta una muralla Voy a tener que construir el siguiente turno En un mes seré un mono Como sigas así Adóptame Oh Dios Espera a ver, no, no Esto quiero, quiero Quiero esto Porque aquí no hay carretera Y me interesa que haya carretera ahí Me interesa mucho que haya carretera ahí Bueno, siguiente turno Hoy es todo siguiente turno Me pones pañal ¿Qué? Un pañal, tío Pero, pero ¿Pero qué dices? Vale, y aquí Tres cuartas de lo mismo No, 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 aquí ya hay Ya hay carretera Ya hay carretera Bueno, voy a expandirme ¿Hasta dónde me puedo expandir? Estos son enemigos, yo creo Pues aquí Comenzar ruta Siguiente turno ¿Qué es esto? Tengo ocho, ¿qué? Ocho de turismo Los monos usan en de eso Para no cagar los muebles Y así No jodas, ¿en serio? Claro, pero para eso Tienes que tener Monos en casa Elegir producción Medina Cañón de campaña Va a tardar Un puto huevo Siguiente turno Ahora voy a hacer cañones Y con los cañones Con un poco de suerte Podré arrasar Lol Titten Titten ¿Qué significa setentan? Siguiente turno Yo quiero que estos sean mis aliados Joder, siguiente turno Estoy todo el día Con siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno No sé si construir otra ciudad No sé si construir otra ciudad Siguiente turno Otra vez Lol Vale Durante 30 turnos Uno de algodón Su oferta de una vez 11 Pero ¿cómo me pueden dar 11 monedas? Es que es un puto insulto Darme especias Y yo os doy Cerdo No, no les interesa Y apertura de fronteras Os doy No quieren tampoco Hijos de puta Los que os follen Son tratos justos Tío Y probarás el fallout Claro que lo quiero probar Si, tengo un montón Nada más no probarlo Pasarlo Además el fallout Molaba mucho Era de mundo abierto ¿Verdad? El 76 es online 76 Uff Ah, lo pump A ver lo pump ¿Qué podemos construir en lo pump? Un monumento Un monumento Vale Has, has, has Pero ¿cómo que es online? Mira, quiero hacer lo siguiente A ver Siguiente turno Dime un juego cool Cool para jugarlo tú Ando buscando uno Pero ¿de qué tipo? Este Este es cool ¿De qué tipo lo quieres? Pero no caro El que sea Pero no caro Depende de qué estilo Lo quieras De forest Has hecho de forest De forest Por eso Por hacer el multijugador Ya lo tengo Ah, ya te es el de forest Hostia Tengo A elegir producción Vamos a ver Lugar sagrado No tengo lugar sagrado Puedo hacer un taller El taller me interesa Pero No sé si hacer un colono Bueno, un cañón Cañón de campaña Demasiado tarda Necesitaría un taller Venga un taller Yo que sé Tío Unida esperando órdenes Estos se pueden quedar Por aquí Ahí Estos son laditos Mosquetes 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 Si tengo infantería Ya, hijo de puta Ah, no, no No, no, no Tengo infantería Bueno Mosquetes Vale Siguiente turno Ya lo tengo Sería conjugar Un MMORPG Cool Ese que creas tus personajes Y haciendo misiones Con más jugadores Y así ¿Cómo? Se me antoja uno Ponme un ejemplo De ese tipo de juego Voy a elegir producción En Bagdad Un cañón Espérate un momento Templo Joder Joder Pagoda Construye un templo O qué Vamos 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 a por cañones No conoces ninguno Buscatera En Steam No lo sé Ahora mismo Seguro No lo sé Es el único Que se me ocurre Que sea de Steam Pero ese no es tan bueno Joder Tú te has pasado mucho tiempo Sin comprarte juegos ¿No? Y ahora Ahora le has dado Le has dado caña Es más de ver Chicas sexys ¿Ah sí? Ah ¿Pero cómo? ¿Tipo Henshin Impact? Todavía dándole Al siguiente turno Sí Puedes crearlas Y andar con ellas Las manejas ¿Pero qué es tipo Sims? Tipo Roll Siguiente turno Joder Sí como Henshin Pero creas el tuyo Y haces misiones En un mundo abierto Ah Vale O sea como Henshin Impact Vamos Eligues Eligues Clases Etcétera Clases Me voy a hacer con Toronto Cuando tenga tres o cuatro cañones Quizá pueda rodearla primero La puedo rodear Como estamos en paz La rodeo Le declaro la guerra Y ya está Ya pero Henshin Desbloqueas A los personajes Los M Por favor Los creas Y usas S Hasta subirlo A nivel máximo Vale ¿Qué juego has dicho? Para echarle un ojo Tera Tera Me lo voy a apuntar Tera Hoy es todo el día siguiente Turno Match No Tera Tera no es bueno Y usas S Hasta subirlo Al nivel máximo Y está en inglés O sea es como Henshin Impact Pero en vez de desbloquear personajes Los creas Solo fue un ejemplo Para que lo buscaras Ah bueno Vale Lo miraré como ejemplo Mejor sabe Los bombes De ese tipo de juegos La meca Cañón Con los cañones La lío Con los cañones Ya he utilizado Esa táctica De En otros Es entretenido este juego Pero me apetece ir cambiando ya Pues mira Mis planes Es quedarme con poquitos juegos Puede que desinstale algunos Que no he terminado Y los deje para más adelante Me gustaría de tipo Juegos de Black Squad Y todo esto De disparos rápidos Quedarme con el CSGO Porque el Black Squad No hay gente ¿No? ¿Cómo está hoy el Black Squad? Que es fin de semana ¿Y cómo está el CSGO? Bueno El CSGO Está bien Siguiente turno Hoy es todo Siguiente turno Necesito constructores Pero es que Joder Bueno Vamos a ver El propósito de la educación Es reemplazar una mente vacía Con una abierta Elegir investigación Castillos Más tienda defensas exteriores Necesita muralla antigua Alhambra Maravilla Coño A ver si puedo construir la Alhambra Ya es hora de tener una puta maravilla Banca Esto es gordo también Ahora vienen cosas muy buenas Siguiente turno 1460 hace una hora Bueno Lo está jugando gente ¿No? 759.000 CSGO Cuando hacemos de explorar Nos condenaremos a vivir en un mundo estancado Desprovisto de curiosidad Y carente de sueños Gobierno desbloqueado Esto es realmente interesante República mercantil Vamos a ver Vamos a ver que me da Gana 3 puntos de influencia Por turno Gana 5 puntos de influencia Por turno Me da Me da un poco de todo Más 2 rutas comerciales Descuento en las compras Con 15% de oro Para lo que me ha servido Los grandes personajes Creo que voy a coger La república mercantil Tiene un poco más de todo Tiene además defensa también Perfecto Vamos a ver Políticas militares Puedo aplicar una de políticas militares 700 No sé qué hacer con el Black Squad Tengo unas dudas tremendas Quiero quedarme con un juego de estos de batalla Seguramente sea el CSGO Quiero quedarme con un Battle Royale Que sería probar el Ah, ¿Cuál es tu experiencia con el este? Con el Warzone Luego ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sabía Pesa mucho Es que lo sabía Qué cabrón Veo jugándolo solo Luego me darán ganas de jugarlo Te lo volverás a instalar Y a mí se me quitarán las ganas de jugarlo Típico 50% de desconto En todas las unidades de metrima 50% de producción Para las unidades de cuerpo a cuerpo Anticabellería Y antistancia de la Edad Media Recultamiento Esto es bueno Económicas Mmm 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 ¡Vamos! Joder, que mierda es todo, tío Joder, que mierda, tío Es todo una mierda Colonos, a ver, producción Internacionales, no tengo ninguna Voy a coger esta, pero vaya mierda Diplomáticas Comodín De momento paso de esto Confirmar políticas Pesa mucho más de 150 gigas, pero no eran 90 Elegir principio Estamos dos muy adelantados En el árbol de principios Gremios República mercantil Ahora hace falta Humanismo Vamos a uno de estos Construye dos mercados Gremios Tengo que ir a uno de estos Tengo que avanzar por uno de estos dos Monarquía Bueno, vamos a por monarquía Siguiente turno Y los Aders, que genio Pero, ¿requiere Sabers? Sí O sea, te obligan a los Aders Los Aders los tiene que instalar todo el mundo O si tienes un ordenador de la NASA No hace falta Se descargan igualmente Se descargarán igualmente Joder Me voy a mierda, ¿no? Uf Le da un golpe sin querer Siguiente turno Este siguiente turno Todo el rato, macho Hoy no ocurre así nada Siguiente turno Tengo unas ganas de conquistar, macho Torrent Torrento para empezar Y luego puede que me enfrente A estos hijos de puta Siguiente turno Por nada Los Shaders, ¿no? Pero lo probaste un poco ¿No dijiste que estuviste haciendo el entrenamiento? ¿Qué ha pasado? Elegir producción en Damasco ¿Qué es esto? Un comerciante noruego Pero será hijo de puta Constructor comerciante Lugar sagrado Huerto No puedo construir nada Voy a hacer constructo comerciantes Joder, puedo hacer todavía un par de comerciantes más Pero antes voy a hacer un constructor O un cañón Constructor, voy a hacer constructores Siguiente turno Siguiente turno Encontré un MMORPG Todo guapo ¿Cuál, tío? ¿Cuál? ¿En Steam? Nah Fuck ¿Qué pasa? ¿Qué es una mierda? Siguiente turno Solamente Es para Japón Solamente No jodas Hostia, tío Esto es siguiente turno Todo el rato, macho Siguiente turno Era como Henshin Pero lo que te dije ¿Y tú has jugado a los Sims? Bueno, tú has jugado a todo, ¿verdad? Tú es que no aguantas en ningún Battle Royale, tío Pues no sé qué buscar ya Joder, pues busca Busca por categoría Joder Todo siguiente turno LOL Dime uno tú ¿Yo? ¿De MMORPG? No sé De Battle De Battle Royale El Roe Mira cuántos están jugando a Ringo Felicción Mira a ver cuántos están jugando a Ringo Felicción Lo mismo está más muerto que El Black Squad Por si van a instalar el Black Squad Pero no almacena en la nube No almacena en la nube, tío El progreso Si bajo la niebla ves un castillo Acércate Para encontrar sueños extraordinarios Me está dando demasiado bien He elegido investigación Por lo menos de momento Construye un aserradero Castillero Arsenal de Venecia Banca No, pero la banca todavía no puedo, ¿verdad? Ahora tengo que ir por arriba Hostia, construcción naval Esto lo tengo abandonado Fabricación en serie Cartografía Tácticas de asedio Fuerte Vamos A mí me gustaría un juego Y el RISC, tío ¿Cómo se escribe? Soy tonto No sé RISC RISC Era otra opción Siguiente turno ¿Rinco Felicium? Sí Soy tonto Es el Ringo Felicium Yo los he terminado Dejando a todos Salvo el Apex Joder, siguiente turno Todo el rato, tío ¿Te das cuenta? 1759 Muy poquito también Está medio muerto Tiene muchas pérdidas de gente ¿Por qué? Todo rojo casi ¿Qué quiere decir rojo? Joder, tío Siguiente turno A ver si Llegó a tener los tres cañones De una puta vez Que se van Rojo Pero que rojo Que es que está en bajada Ah, mira Otro Otro comerciante Esta carretera No la tengo, ¿verdad? Como la tenga No la tengo Pues me interesa mucho Esa carretera Siguiente turno Voy a guardar Después de este Dime otro Ese está en la caca ¿Cuál está en la caca? El ROE El Ringo Felicium O sea, un juego Para que funcione bien ¿Cuánta gente tiene que haber? El ROE Ya El ROE Estaba precioso Con lo de la nieve Siguiente turno Dije que iba a grabar Pero a guardar Y se me olvida Necesito cañones De una puta vez ¿Qué quiere decir en rojo? También está en rojo El Black Squad Pérdida de gente Pepe Ya, pero pérdida de gente Elegir producción Cañón Venga cañones Que con esto conquisto El mundo Probablemente Dime otro Lápido A ver Yo he jugado De Battle Royale A Fortnite Al de Cuisine Royale El Cuisine Royale Es una mierda Que un día quedé Segundo En Cuisine Royale Y todo por mi mala puntería Si no hubiera ganado Tuvo un buque El juego Y me quedé arriba De una pared Y el enemigo No me veía Si le llego A disparar bien Con la escopeta Lo mato Y hubiera ganado Solo he ganado En un Battle Royale A mi el que me gustaba mucho Era PUBG A mi PUBG Me sigue encantando ¿Cuánta gente jugando a PUBG? PUBG El auténtico PUBG 349.000 ¿Me hablas en serio? En el auténtico PUBG El PUBG a mi me mola mogollón Creo que es hasta ahora Mi Battle Royale Bueno junto con Apex Legends Vale porque Apex Legends Está de puta madre El problema es que somos malos Que creo que también estaba perdiendo gente Y el Black Squad está en rojo también ¿No? ¿Y cómo están? ¿Están en verde El PUBG y el CSGO? Joder tío Todo siguiente turno Están bien esos Claro Es que son juegos de palabras mayores El PUBG yo lo desinstalé A las malas Me lo vuelvo a instalar Quiero probar el Warzone Lo que pasa Yo había Había pasado ya De todos los Battle Royale Porque jugaba Con los Bompa Al Apex Pero Pero se nos ha acabado la cosa No lo jugamos ya Entonces Pues bueno Por tener otro Battle Royale De sustitución Podría ser el Warzone Elegir producción Ojo Ojo ¿Por qué que he construido? No tengo ni puta idea De lo que estoy construyendo Vamos a ver Una muralla medieval Vale Me parece bien Va a tardar un huevo Ah mira tío La murallita Siguiente turno Durante 30 Les doy Uno de algodón Apertura de fronteras Pero tío Si es que me dais Una miseria 6 por 3 180 monedas Ven calla Miros a la puta mierda Un juego de guerra multi O de zombies War Thunder Tío A mi War Thunder Me encanta Y no quiero seguir retomando Tú sabes cómo se puede avanzar En The Forest Con un mapa Del De los túneles De las cuevas Que esté bien No el que ve todo el mundo Que faltan ahí un montón de Joder macho Hoy es el día del siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno Encontrar reemplazo De Black Squad Ah sí Y el CSGO ¿Cuál es? Iron Sight Iron Sight Busca Pero ¿Lo está jugando gente o no? Mira a ver cuánta gente está en el Iron Sight Joder Siguiente turno Todo tío LOL Todo puto Siguiente turno Busca Ah no Fuera Ya tenemos el CSGO Tío A ver ¿Dónde llevo a estos hijos de puta? Joder esto está a tope Aquí Aquí nada A ver Casillas de estas de mejoras Casillas de mejoras No hay ni una puta casilla de mejoras Uy esto está a punto Esto es yeso El yeso me interesa Es otro recurso de lujo Y donde más Ah también puedo comprar esto Esto que es Tabaco Vale pues mira me los voy a traer aquí Van a tardar ocho turnos Y haré cosas por aquí Elegir producción en Damasco Muralla medieval No sé para qué sirve el turismo Lograr sagrado Santa Sofía Mola Una muralla medieval Cañones No Muralla medieval Elegir producción También Moralla medieval Porque está en un puesto fronterizo Joder Que bonita es la ciudad ¿No? Que saco antes Está muy bonito el juego Siguiente turno Ah no Olvida 810 Buf Va peor que el black squad Vale entonces Sería un juego De esto De mucho Disparo rápido Por equipo Sería CSGO Black squad Creo que Es que no guarda progreso Tío Entonces luego borrarlo Es una putada Creo que me habían dado armas Y todo 88 Apertura de fronteras Quiero un algodón Rechazar trato Anda que os den Al menos Uno en condiciones Hijos de puta Siguiente turno Entonces que Es que depende De lo que quieras jugar Pues tú no sabes A qué jugar Y a mí me falta tiempo Para lo que quiero jugar Lol Siguiente turno Bueno pues nada Vale dale No te preocupes Dale Cambiemos papeles Lol Y quieres estar Todo el día trabajando Hoy ha estado Muy bien el día Tío He trabajado muy a gusto Con música Deberíamos jugar Los tres al The Forest El problema es que The Forest es muy largo Tío La meca Si hay carretera De esto Si hay carretera Tengo carreteras Con todo Voy a mandar ahí También hay carretera Tengo ahora todo Con carretera Siguiente turno Largo que va La cosa Es cosa de buscar La espada Ya es pasada También seríamos tres Ya pero es un juego Son juegos de jugarlo Mucho tiempo De esta forma Mucho tiempo Concluyo el asunto Del poder de los reyes Con el axioma De la divinidad En la medida En que poner en duda Los designios de Dios Es blasfemia De la misma forma Que poner en duda Los designios de un rey Es sedición Gobierno desbloqueado Quizás sea interesante Monarquía ¿Con cuál estoy? Estoy con la república mercantil Monarquía Voy a dejar la que está Pero bueno Esto me da un comodín más Me da un comodín más Atención Me da un comodín más Esto lo puedes cambiar En cualquier momento Claro Pero bueno Lo voy a dejar así He de elegir principio Gremios Para seguir avanzando Necesito gremios Dale Joder Siguiente turno Te lo doy Yo me lo pasé A las 3 horas No sé tú ¿El qué? ¿El de Forest? ¿De Forest? ¿Me hablas de De Forest? ¿Tú de Forest Te lo pasaste en 3 horas? Claro ¿Cómo que en 3 horas? Yo me lo pasé A las 3 horas No sé tú Tú sabes todo lo que está jugando A The Forest Voy a comprar esta casilla ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo comprar esta casilla? No me jodas Así que puedo Bien Perfecto Perfecto Absolutamente Eso es lo que quería Un recurso de lujo nuevo Pues de puta madre ¿Sabes? ¿Y un juego de cazar online No quieres? Sí Sí Me podría molar Me podría molar Sí Lo veo un poco bestia Porque ponerme ahí A cazar un ciervo Vale pasta No sé yo Está en descuento No sé yo Tío Contación Otro recurso de lujo Voy muy bien En este juego Está en descuento Cada uno cazando LOL No sé Lo veo muy Un poco gore Un poco bestia Ah mira Aquí tengo otra cosa Que puedo Comprar Y los gráficos Son realistas Ya No lo veo A lo mejor en un futuro Pero No me apetece Despertar ese lado De matar animalitos Y al final Que pues uno Que está atascado Es que como estoy Con el juego No te puedo decir Pero hay varios juegos Que están ahí En plan En plan putada Siguiente turno Voy a comprar esta casilla Y así tengo y eso También voy a tener de todo Pasa lo genio Ese es cortísimo Cortísimo Una polla Pues no es difícil Pero ese No sé Lo tengo que hacer Tú no me ayudas Tío Me dejas ahí tirado No dura más de tres horas Sí hombre Y yo Todo lo que llevo yo Y el tío del palo Lo que sufrí No me apetece Sufrir Son juegos De sufrir Porque eres tonto Si tonto Una polla Ja 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 Dice Norby Que las paso putas Tío A ver No me apetece Que estos me hagan Una putada Así que Protección ante todo Hostia Esto lo puedo subir A Mosquete Sí Lo subo Toma Siguiente turno Este que es brasileño El hijoputa este Sí ¿Dónde han salido Estos hijos de puta? Dime un juego No encuentro nadita Un momento Vamos a ponernos aquí Dios Que vais juntos Animales de bellotas A ver Vamos a comprar Esta puta casilla 590 Dámela toda Elegir producción Ah Producción en los bomb Muralla medieval Va a tardar La misma vida Cantera Cantera No Encontré uno bueno Pero aburre enseguida Yo creo que hay que quedarse Con un juego De cada tipo Verlo trillando Porque vamos Lo nunca he visto Que yo acabe siendo Bueno en En Paladins ¿Lo has visto como juego Con el puto Terminus Tío? Soy una puta Máquina Macho Siguiente turno Aquí todo Siguiente turno Macho Cobre Elimina juegos Esa es la idea Norby Siguiente turno Pero no lo haces Ya es que algunos Que tengo que tomar Decisiones Ahora si eso Te diría A ver es que Como estoy con el juego Y el directo Tampoco puedo A ver si puedo Comprar esa puta casilla Serían homes Voy a tener cobre Tío Eso mola Siguiente turno Pues decidamos Vamos a ver Te cuento Que hay mogollón de juegos Tiene algunos muy pesados A ver Aquí que recomiendan Una mina Bueno tengo hasta cobre Y todo Esto lo vamos a poner Aquí Siguiente turno La verdad es que Estos debería Dejarlos Grandes obras Siguiente turno Voy a necesitar Más constructores Siguiente turno Ah en homes Tengo también Unos Ah vale Los mosquetes Los meto ahí Siguiente turno Es que va rápido el juego Si no A ver Tenemos los juegos Con los bomb De los cuales hay Algunos que de momento Estamos en activo En teoría Que son Paladins Overwatch Smite Henshin Impact Left 4 Dead 2 Payday 2 Castle Crashers Estos estamos en activo Y luego Aunque bueno Caster Crashers No se los jugaremos más Y luego están Apex Legends En inactivos Un poco Abandonadillos Plants and Zombies Mortal Kombat 10 Y Resident Evil 6 Lo tenemos un poco Abandonado también Luego tengo unos Que los he jugado mucho Y me gustan mucho O bastante Que son FIFA 19 Y suena así Este Civilization 6 Y Aerotrack Simulator Y luego de multijugador Tendría War Thunder A ver Donde estamos Siguiente turno Luego tenemos Uno de mundo abierto Que siempre está bien Pero es para terminar Está el GTA 4 Luego tenemos Atascados multijugador Que molan Blasquad y CSGO A ver Siguiente turno O de todo Siguiente turno Pero no como líder Tan despreciar El mundo Debes saberlo Ocupas una ciudad De sus aliados Ah vale La que me quedé Luego Juegos que están Atascados The Forest No sé cómo continuar Lo dices Que en tres horas Se termina Y qué hay que hacer Para terminar En tres horas Lo que pasa Que The Forest Me tengo que plantear Si quiero jugarlo También como eternamente Es un juego Que me gusta mucho Luego está Warframe No sé qué hacer Con Warframe No sé qué hacer Siguiente turno Luego está Killing Floor 2 Este Me da pena Porque Pesa mucho Pero claro Ahora estamos Cuando Alephor de 2 No creo yo Que lo juegue Y luego más atascados Resident Evil 4 Que estoy Y además Toca lo siguiente Que es la mierda Del cuchillito Contra el jefe Que lo estuviste viendo Un horror Siguiente turno Possessed Estoy por desinstalarlo Ese juego Es una mierda No se puede guardar O sea Mira que sería divertido Si no fuera tan hijoputa Si pudieras guardar En cualquier momento Y sí Hostia Que pasa Reclutar gran personaje LOL Pero lo tengo ahí abandonado Outlast Lo mismo Dices que se pasan 3 horas Pero a mí nadie me ayuda Cuando lo juego Nadie se acuerda Y para cabrearme Y sufrir Paso Watch Dogs Todos estos que hablo Son cabrones Estos Watch Dogs Igual Es todo Difícil De cojones La última vez que lo jugué Fue bueno Voy a hacer una misión No salió Voy a hacer una misión secundaria No salió Voy a hacer una cosa De misiones De estas De carreras O lo que sea No salió Voy a hacer un juego No salió O sea Una mierda Assassin's Creed Estoy atascado Es un juego Que es más Sobre eso podría jugar Pero estoy atascado Con lo peor En mi vida Que me he encontrado De sigilo Una puta mierda Y dices Bueno vale Pues tengo que pasar 7 o 8 cositas De sigilo No 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 Son como 30 Va súper lento Con todo el sigilo Del mundo En un momento dado Te descubren A empezar Todo otra puta vez Una tortura Terrorífica Vale Ahora te hablo De otros juegos Ir a una cueva Watch Dogs No lo terminarás Nunca Ya Reclutar Gran personaje Hostia tío Ah Te puedo dar renacimiento Construye al instante Un banco Y un mercader En este distrito Reclutar Claro que lo recluto Giovanni De Medici Un gran mercader Ha venido A nuestra civilización Cada gran mercader Tiene un talento Exclusivo Que hará prosperar A nuestra economía Aceptar Progreso hacia mercantilismo Ha avanzado considerablemente Interesante Y ahora el gran personaje Que hace Unida esperando órdenes Aquí está el gran mercader Ahora había Giovanni De Medici ¿Qué coño hace este tío? Grandes obras Da igual donde se construya ¿No? Hostia como corre El hijo puta Debe estar en un centro Comercial completado Creo que no tengo Ningún centro comercial Pero así como te lo digo Lo voy a poner ahí Pero creo que no hay Ningún centro comercial Siguiente turno Nuevo Warframe LOL Claro Warframe mola mucho Pero Me lo puedo tomar Como uno de campañas De mundo abierto Seguirlo Vale Luego te hablo De otros juegos Que tengo instalados También en el ordenador Unida esperando órdenes Voy a formar Voy a formar Una escolta Y lo duermo Siguiente turno Necesito un puto centro comercial Y creo que no tengo ninguno Luego tengo el NBA 14 El juego de baloncesto Me encanta Pero termino cabreándome siempre Y no me deja hacer ligas Como yo quiero Es una basura Soldado con espada Lo puedo subir Hostia lo he subido Vale Hureka Siguiente turno ¿Dónde están mis cañones? Que me estoy aburriendo Track Racer Este juego es de carreras Pero debería ser sustituido Por otro de carreras Al final Va Queda mucho por hacer Pero me aburre Pero bueno Ahí está Luego Saints Row Y Shadow Mordor Shadow Mordor Lo peor que se puede hacer Es atacar una ciudad Su sitio Debe hacerse solamente Como último recurso Tácticas de asedio Sabes Shadow Mordor Lo tengo empezado Y avanzado Me da pereza Porque no saber En qué punto estoy Me dan ganas De empezarlo desde cero ¿Vale? Y meterle más caña No hubo Warframe LOL Dice Norby ¿Por qué dices Que no terminaré nunca Watch Dogs? Elegir investigación Abrir árbol tecnológico Banca Mejorado Esto me lo dan rápido Así que Dos ¿Cómo que dos? Tengo que hacer Construcción naval Que eso está fatal Imprenta Unidad esperando órdenes Mosquete Fortificar Me queda un poco Sin dinerito Siguiente turno LOL Dura mucho Que dura mucho El que No sé qué hacer Tengo muchas dudas Con esos juegos He pensado Que algunos Se podrían desinstalar Y volverlos a empezar Desde el principio Hostia no jodas Victoria Queen of the United Los ingleses Feota no Claro Estos vienen A través del mar Hostia Puedo hacer otra ruta Pero ¿A dónde? Mi puta Es que estalla Todo con carreteras Bueno Como me voy a hacer Destacar Con esta ciudad Antes o después Comenzar ruta Hago una carretera Y ya la conquistaré Sabes Siguiente turno Dura mucho Watch Dogs Si Además No pasas las misiones No Pero bueno No pasa nada Porque dure Pero puede ser Un sustituto A GTA 4 Lo que pasa Que después De GTA 4 Viene GTA 5 Es que Demasiado poco tiempo Y demasiada Pasada de juegos T Yo últimamente Me estoy pasando Con los directos Pero Debería estar Dos horas No cuatro Siguiente turno ¿Dónde están Mis putos cañones? Me los llevo Al norte Y conquisto A esos hijos De puta Están tardando Un huevo Los cañones Siguiente turno Que estoy en 1444 Después de Cristo Tío Y venga Y venga Y venga Turnos Estoy en plan Pasaturnos Total Vale Aquí he construido Algo que no sé Que es Un cañón Vamos al norte Hostia Como molan Los cañones Tío Que soldaditos Más chulos Elegir producción En Bagdad Una muralla Un templo Una biblioteca Más espacio Para ciudadanos Un constructor Un acueducto Que hay un centro comercial Gilipollas Hay un puto centro comercial Aquí ¿Dónde está? Aserradero Campus Esto es un centro comercial Y calla No me jodas Tengo este tío Aquí muerto De risa Claro Por eso me lo pone Ahí como marcado Idiota Guau De puta madre Edificios Mercado Y banco Elegir producción Un constructor ¿O qué? O una muralla Hacer un constructor Antes Siguiente turno Pues tengo dilemas Pero tengo algunas cosillas Más o menos claras Y luego hay algunos otros juegos Por ejemplo Hearts of Iron 4 De estrategia También Algo que ver con este Pero es un juego Que me Me decepcionó No es lo que yo esperaba Es demasiado fiel A la segunda guerra mundial En todos los sentidos Creo que tengo otro cañón Elegir producción Voy a pillar otro constructor Porque quiero hacer Hostia como corren Hostia como corren Tío Aquí tengo otro cañón Vamos a llevarlo Para el norte Tío La carretera Es una mierda No vale para nada Siguiente turno Tengo cosas Bastante claras O sea Algunos juegos Que tengo que decidir A ver Otra Otra ruta ¿A dónde? Aquí Siguiente turno Y este puto cañón ¿Por qué no avanza? Siguiente turno Voy a empezar Voy a empezar a rodearles Joder macho Unidas esperando órdenes ¿A cuánto puede bombardear? ¿A el cañón puede bombardear a tres de distancia? No, alcance de ataque 2 Siguiente turno Siguiente turno Voy a empezar a rodearles ¿Cuánto me queda para el otro cañón? Creo que eran Die turnos más Tío Tengo carreteras Y avanza súper lento Esto por las carreteras No entiendo una mierda Nueve turnos para el cañón Dentro de poco Empezaré Iniciaré una guerra Después de esto Me cogeré otro colono Creo Ahí los he cambiado de sitio Qué gilipollas Siguiente turno Me iré a acostar Ya vuelvo ¿Cómo? Ah Siguiente turno Usaré el móvil Vale, vale Tengo dilemas con los juegos Pero poco a poco Lo voy teniendo claro De todas formas Black Squad Tío Es que me gusta el juego Pero no para jugarlo solo Es con amigos Y ahora mismo Estamos muy lejos De jugar con amigos Muy lejos Mandar enviado Y ahora mismo Es que no entiendo eso. A ver, tres enviados. Tengo todo esto, ¿verdad? ¿Para qué enviar más? Seis enviados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tengo nueve. ¿Para qué nueve? ¿Verdad? ¿Verdad? Seolv me da ciencia. Venga. No sé qué hacer. Estoy. ¿Estás en el móvil o qué? Voy a empezar a rodearles. Sí, ya me acosté, dice Norby. Me dolía la espalda. Hostias. Eres un débil, tío. No me jodas. A mí no me duele nunca la espalda, por cierto. Soy un machorro. Rodeándoles, tío. Rodeándoles a saco. ¿Dónde hay más arqueros? Vaya batalla. Se viene una batalla que te cagas. No tengo, tengo ahí. Tengo que tener más. Necesito. A ver, ¿dónde hay más ballesteros? Me cago en su puta madre. ¿Dónde tengo los ballesteros, tío? Voy a llevar también a estos. Ballesteros, ¿cuántos tengo? Uno, dos, tres. Hay dos fortificados. Abajo del todo. Ah, estos. Mejorar a cañón. ¡Wow! Ahora mismo. Me gasto una pasta, pero... Pero voy con cuatro cañones. ¡Puf! Va a caer Toronto, tío. Estoy viejo, dice Norby. Naciste viejo, Mats. LOL. Qué bien hasta hoy Paladins, tío. Ha sido una tensión. No acierto a imaginar nada que pudiera hundir este buque. La ha construido. Hostia, no podía haber oído. ¿Y tú naciste feo? Sí. Pero he follado mucho. Voy a ir esperando órdenes. O sea, estoy rodeando esto de manera sagrada. ¡Tebas! ¿Quiénes son estos hijos de puta? Ah, la Cleopatra. Vale. Masacraré esa ciudad. Me lo ponen fácil. LOL. La que voy a liar. O sea, va a ser espectacular. Digno de verse. Voy a liar una monumental. O sea, llevo un ejército de la puta hostia hacia allá, ¿eh? Llevo un ejército descomunal. O sea, los voy a rodear completamente, Mats. Es una lombarda. Voy a dejar estos que den un paso para atrás. Los cañones que vayan hasta allá. Estos que permanezcan. Estos que despliegue. Guardar partida. Guardar partida. Ha cambiado un poquito bastante el canal, ¿no? LOL. Pero ahora me lo paso mucho mejor, tío. Yo quiero de estos, tío. ¿Por qué no tengo hijos de puta? Sí, ¿no? Cachozorra. Chorro. Yo hace tiempo no mojo churro. Qué buen dato, dice Norby. Lloro. Como un ojo del raro veo todo. ¿Crees que ese ejército en nuestra frontera pasará ya desprende? Os sugerimos que lo retiréis. Nuestras tropas solo pasan por ahí. Adiós. ¡Puta! Vale. Dos turnos para que este cañón llegue hasta ahí. Este cañón se puede quedar aquí. Estos... Aquí. O sea, tengo una ciudad completamente rodeada. Este ejército es bastante poderoso. Mosquetes. Estos aquí. Esto lo puedo comprar cañón. La verdad es que... No me van a durar nada. Este nos esperamos. Siguiente turno. Vigila otra vez. Hice algo loco. ¿El qué? ¿Qué hiciste algo loco? ¿De qué? ¿Qué otra vez? Estos los voy a poner. Lo que no me gusta esto es que puedo perder alguna unidad porque no se van a poder retirar. Joder. Lo que estoy liando. Uf. La verdad es que los ballesteros creo que los tendría que convertir en cañones. Directamente. Siguiente turno. Jaja. No sé contarlo. No, mejor no. Pero fue raro. ¿El qué? ¿Sobre qué? Misionero del hinduismo. Bueno. Puedo iniciar la batallita ya cuando quiera. Jaja. Dice Norby. Pero cuenta, cuenta. Cuenta, perro. Unidad esperando órdenes. Siguiente turno. Estoy aburrido, dice Norby. Joder. Dios. No podemos ir por ahí arrestando a los ladrones del gremio. Nos pasaríamos la vida haciendo. Cambiar política. A ver qué coño me habéis dado. Dos puntos de gran mercader por turno. Militar. Economía. Cartas. Diplomacia. Vale. Comodín. Fuera. Ya está. Mejorado. Elegir principio. Cuerpo diplomático. Me interesa esto. Esto es como algo nuevo. Cuerpo diplomático. Teocracia. Vamos. Me gusta. Siguiente turno. Voy a hacer un turno más. Y a la siguiente. Me haré con Toronto. Y con este ejército atacaré Tebas. Y con este ejército atacaré Tebas. Me haré con Tebas. Cañón. Hostia, otro cañón. La verdad es que ya no necesito tantos cañones. Lo voy a dejar por aquí. No, déjalo dentro de Medina. No, déjalo dentro de Medina. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Hijo de puta. Muralla. Uf. Tengo que dar siguiente turno para que se cayera eso. Y ahora tengo otro cañón en. tengo otro cañón ahora en la capital en el Cairo lo voy a poner ahí mejor dicho, a lo mejor lo puedo poner aquí podría poner este cañón pues ahí, ¿no? no tardaría demasiado voy a poner aquí este cañón que se fortifique elegir producción, el Cairo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver campus, un lagar sagrado estaría bien un campamento, me pide un campamento gran general 2 de oro 2 de producción creo que voy a construir un colono porque me interesa construir también venga un colono tengo hambre, usaré tinder a ver que veo bueno, voy a guardar y empezaré la batalla el siguiente turno como acabo de guardar de hecho voy a guardar otro turno por si acaso no se buguease y atacó Toronto se me han puesto a tiro además elegir producción, ¿dónde? en Damasco constructor una muralla del renacimiento guardamos guardar partida vas a ver zorras siguiente turno bisexuales ah, bueno, ahora está de moda, tío todas las tías son bisexuales ahí va creo que voy a esperar otro turno nos van a conquistar guardar partida guardar partida siguiente turno necesito que estos se muevan aquí ahí no se han movido son mayores todas de 24 para arriba bueno, bien eso está bien, ¿no? a ver qué más aquí hay que construir un montón de cosas, tío la verdad se ha dicho por ejemplo una granja aquí elegir producción muralla medieval empieza la guerra, tío planeación para el vericismo indignante realizar este movimiento iniciará una guerra contra Toronto da igual no declarar la guerra joder, están durmiendo los invitados en mi casa tengo 20, lol mejor, una tía mayor y casi todas solo buscan charlar nada más joder, están durmiendo los invitados en mi casa error que que te cagas help me mudo joder declarar la guerra no olvides vamos allá me he aburrido quiero conquistar esta puta mierda a ver, primero coño error de cálculo joder que hijos de puta no entiendo por qué no me dejan atacar, tío desde aquí tampoco hijos de puta me van a joder todo, tío joder no le he hecho temblar mucho estos están medio jodidos al ataque muertos vale, y además me vienen de puta madre esos constructores esto me lo he montado mal vamos a meter estos cañones aquí hostia puedo, 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 puedo joder lol lol que puta hostia le da coño, si sí que puedo disparar como hostia menos 11 de defensas menos una de salud he perdido turnos por ignorar por ignorancia bueno, siguiente turno a ver qué ocurre hostia, tío, rodeado Toronto, vaya ejército solo super real el disparo no se quiera fuera de mí no habrá lugar para ti creen que eres una persona belicosa no me digas menudo genio otra que me denuncia creen que eres una persona belicosa ve cacha soy tonto hostia, que pasa tienen cañones hostia hostia tienen cañones tienen cañones eso no es bueno eso no hace nada, tío eso no hace ni cosquillas hasta que se destruya la muralla vamos a flipar vale, eso ha estado bien estos pueden aguantar la cura vamos a ver si aguantar joder poco a poco a ver, estos pueden construir alguna cosita por aquí de momento los saco de aquí joder, los puedo ascender? ¿a qué? ah, ascender, vale unidad esperando órdenes ¿qué es esto? una granja ahora vamos a construir aquí que vayan hasta ahí pensé que era fuera de mi casa jajaja eso no es súper real hostia, tío está emocionante ahora esto tengo un buen ejército con esto me puedo hacer me puedo hacer unas cuantas conquistas ¿cómo se consiguen los misioneros esos de mierda? vale a ver a ver a machacarles en pocos turnos caerán ¡hé! 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 eso ha hecho daño unas flechitas las flechitas no hacen nada tengo otros caballeritos por aquí otro cañonazo y un disparito de estos las flechas no hacen nada ya tiene que pasarlos a cañones el siguiente turno estoy aburrido a ver una granja siguiente turno en unos dos turnos calculo que podría hacerme con toronto soy más traidores cristal te denuncia venga ya estáis acojonados este a una guerra de vale poco daño me están haciendo pueden comprar el modelo t en cualquier color mientras sea negro que bueno la energía de investigación van casi unidad espera órdenes vamos con toda la cañonería estos los voy a acercar aquí por cierto joder están jodidos bajo asedio pobrecillos tío que desgracia para esta gente están están jodidos toronto es mía tomo bajo el susto de mosquetes en tierra ha hecho surgir una nueva idea si mejoramos las armas marítimas con pólvora tu conocimiento de aparejo de cruz ha avanzado considerablemente conservar ciudad se me echo con toronto y lo siguiente que voy a atacar va a ser esta ciudad de mierda de tebas es elegir producción granero reparar este que puede hacer estoy aburrido muero del aburrimiento no estoy pasando de puta madre hacer una aserradera aquí soy feliz norvi soy casi feliz soy feliz norvi ojo he eliminado la selva tío elegir producción vale un santuario burallo del renacimiento me va a hacer falta solo priorizar la está muy bonito el juego la verdad yo que lo han mejorado de la punta de la polla esto tío guardar partida he conquistado toronto tío siguiente turno lo siguiente va a ser tebas tendría esperando órdenes se vayan desplazando hacia el norte norvi alone y aburrido pero no estás mirando chicas en tinder aquí me recomiendo hostia quita quita vamos hasta aquí voy a tardar cuatro putos turnos cago en la leche cañón ascenso disponible racimo de metralla bueno mejor a cañón bueno de momento los voy a dejar así los voy a dejar aquí los voy a dejar aquí que se curen estos cañones que vayan por aquí movilizando tropas vamos vale siguiente turno ya no dice norvi son las once y media a usted a ver bueno no lo sé pero qué mierda de dinero y los a la mierda hombre si es que me dan una mierda tío es como un insulto es como si me insultaran voy a rodear esto por todas partes uff tebas lo voy a conquistar con nada eh con la punta del cipote lo voy a conquistar macho a ver lo que quiero es llevarme estos para arriba osea con la punta del cipote voy a conquistar tebas tebas sabes lo que te quiero decir pero con la punta del pene macho usted aquí tengo otros las 7 lol si norvi si así es la vida pasa muralla medieval quiero protección aquí tengo otros tres bichos creo que voy a construir algo aquí no sé el qué no espérate que son demasiados turnos una granja anda no la quería ahí pero bueno elegir producción homes una muralla del renacimiento unidad espera orden es una serradero no 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 así que esté turno es tarde estás durando más y es que me ofrecen mierda pero pero cup pero se me ofrece es una puta mierda de dinero pita a tomar por él estás durando más sí éste es que no todos los días se conquista toronto tío no sé si me explico déjame que rodee esto que nos lo vamos a pasar bien ah 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 vale estos granja guardar partida lo venga vamos a dejarlo ya tío cuántas veces he dicho esto con este juego solo jugados horas a este juego tampoco es tanto lo que pasa que hemos estado tres horas de paladins las homes necesita alimentos con la puta mercado usted que guay ya pero no tengo nada que comprar qué que de alimento los que se mueran de hambre hijos de puta buscaré juegos dice en orbi ajá nada yo voy a lo que quiero es que unos lo que quiero es que unos pavos lleguen aquí compro una casilla quiero un campaña pero si querías campaña querías el rm pero no querías joven qué velocidad de cambio lo tuyo tío al pregente los voy a desperazar todo esto de gente esto es de gandhi que con gandhi sigue en guerra va a ser interesante hacerse con el con los mayotos Atácar a todos macho, a todos, kill them all. Y este, ¿dónde puede ir? Quizá lo puedo mandar al sur, si lo voy a mandar al sur. ¡No! Siguiente turno, a ver el otro, si llega, quiero que este llegue aquí, compro esta casilla. Y ahí lo dejo, ahí justo, ya ha llegado. Espero que no lo capturen, porque si no, me voy a mosquear. El otro era para jugar en directo, pero para mí, dice Nervi, ah. ¿Una idea esperando órdenes? Ah, vale, pues la compro ya, la casilla. 630. Estoy metiendo caña al dinerito. Genial. Tengo salitre. Guardar partida. Siguiente turno, ya el último. Interesante, tío. Vale, este. Ah, puedo pasar por aquí. Claro, claro, se han abierto las fronteras, por fin. ¡Qué bien! Saltar turno, elegir producción, vale. Ahora a ver, tenemos todo esto rodeado con cañones. Sí, están todos los cañones. Estos los voy a poner aquí. Estos cañones aquí, y a ver si estos los puedo llevar hasta aquí. Aquí. Toronto. Muralla antigua. Esto es importante. Muralla antigua y ya reparar el muro. Se acabó. Guardar partida. Con un poco de suerte. Con los cañones me hago una buena limpia. Toronto es mía. Conquistado Toronto. Y Pop. Y lo otro era para jugar en directo. Y Pop. Popcon se ha ido, tío. Pero. Completamente. O sea. Ignoro la razón. Pero he decidido no volver jamás. Por aquí. ¿Por qué será? No tengo ni puta idea, tío. Pero ni puta idea. Todo sea que haga un directo de GTA y a lo mejor aparece. ¿El Henshin? Ya. Pero no siempre jugamos Henshin. De hecho, lo estamos jugando algo menos, yo creo. Voy a conquistar Tebastián. Esto ya está, ya lo he guardado. Salir al escritorio directamente. Ganas me dan de guardar otro turno por si acaso. Otro turno, venga, va. El tío le encanta todo lo japonés si no quiere Henshin. Yo quise. Bueno, Henshin es chino. Él lo jugó, ¿eh? Él por lo visto lo jugó. Vale, este que vaya. Ahora sí. Guardar partida. El turno 643. Ahora sí que nos vamos. Ya, pero es estilo anime y eso es japonés. Ya, tío, yo qué sé. Es lo que decíamos el otro día, que la gente es muy rara, tío. La gente es putamente rara. LOL, dice Norby. O sea, no sé qué motivos tiene. La gente también es susceptible. No sé. Bueno, mira tú. Yo qué sé, tío. No entiendo nada. Yori Norba. ¿Por qué lloras? Yori Norba. Yori Norba. Iba a decir Yori Norba. En vez de Norby llora. Yori Norba. Hostia, mola. Cámbiate el nombre. Yori Norba. ¿Norba? Yori. Yori de llorar Norby. Soy tía Yori Norba. Mira, te lo voy a escribir. ¿Cómo sería? Para que te lo cambies. No, Norba no tiene por qué ser de tía. A mí no me suena tía. Yori. Bueno, no sé si sería así. Sería mejor así. Yori. Que es un Norby que llora. Yori Norba. Mira. Yori Norba. Bueno, venga. Vámonos, tío. Me tengo que ir corriendo. Es muy tarde. LOL. Es muy LOL tarde. Qué feo. Jás, jás, jás. Yori Norba. Mola. No llores. ¿Pero por qué lloras ahora? LOL. What the fuck? Te vas. Me tengo que ir. Es tardísimo, tío. Se me ha ido la olla con el juego. Yo he jugado cinco putas horas. ¿Me dejas? Sí, tío. No llores, tío. No llores. Han sido cinco horas de felicidad. Cerdo dice. Bye. Cabrón. Han sido cinco horas de felicidad. Venga, vámonos. Vámonos. Venga, vámonos. Tres, dos, uno. Vámonos rápido. Aquí son las doce menos cuarto. ¿Qué? LOL. Vámonos. 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 Vámonos.